Nos encontramos en esta mañana con Luis, que como siempre decimos es un artista de nuestra ciudad. Bueno, quiero que me cuentes, porque no hemos hablado después, ¿cómo te fue con esta peña que haces de forma anual, la haces en el verano? Bueno, ¿cómo te fue con eso? La verdad que, bueno, primero buenos días, la verdad que muy bien. El segundo año que hacemos la peña de Luis, muchísimos artistas, la verdad que la gente nos acompañó un montón, me acuerdo que tuvimos un día anterior que llovió un montón y la verdad que por suerte al otro día amaneció hermoso, se secó todo y la verdad que pasamos un día genial. Bueno, recordamos que lo hiciste en el Tobin, que hubo muchos artistas, como bien decís vos, y que muchísima gente se acercó a compartir esa peña. Sí, sí, en el Parque Tobin, el año pasado, el año anterior lo habíamos hecho en el balneario, este año lo hicimos en el Tobin y la verdad que nos acompañó muchísimo más gente, no sé un número porque no sé calcular, la verdad, pero la verdad que se llenó el Tobin, así que recontentos por eso, recontentos porque salió todo bien, y bueno, la idea es seguir haciéndolo año a año en marzo, como siempre. Exacto, y además es una linda oportunidad para que muchos artistas de nuestra ciudad se luzcan o se sigan luciendo, es como una extensión de Domingos en el Tobin. Sí, sí, tengo la suerte de tener muchos amigos conocidos que he hecho en este último tiempo, que he empezado a cantar también, y bueno, todos la verdad que fueron de buena onda, a acompañarnos, a cantar, creo que eran algo de 15 artistas en total, entre ballets y cantantes y bandas y todo, así que, nada, agradecido a todos ellos también, y bueno, sí, es una chance de que puedan mostrar su trabajo, que el de todos, por suerte, es muy bueno. Excelente, bueno. Luis, tenés ahora otra invitación, en este caso para este fin de semana, bueno, contanos un poco cómo surge esta idea de hacer otra peña. No, nada, la verdad que siempre estamos con ganas de cantar, de mostrarnos al público, y bueno, surgió la posibilidad de hacer algo en un lugar cerrado, en este caso en el Cantobar, que me pareció que estaba muy buena la idea para hacer algo más íntimo, medio acústico, pero siempre con la onda folclórica, y bueno, invitamos a un par de grupos y de parejas también de baile, que van a estar este sábado 27, a partir de las 9 de la noche, como te digo, ahí en el Cantobar, así que las entradas ya están en ventas, son limitadas, porque bueno, obviamente es un lugar más chiquito, pero bueno, también para estos días que está más fresco o llueve, está bueno hacerlo en un lugar así. Bueno, está bueno entonces porque no importa el clima, no se va a suspender. No, 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 no se suspende por nada. Exacto, exacto. Bueno, Luis, me decías en el Cantobar, a partir de las 21 horas, ¿el día lo dijiste? El día, sí, el sábado, 27 de abril, este sábado, van a estar los Torres, que vienen sonando muy bien siempre, donde van los Torres hay fiestas siempre, va a estar Néstor Robledo también, un amigazo, bueno, voy a cantar yo también, y después va a haber un par de parejas de baile, Vicky y Alan, que eran del ballet Tierra Adentro, y va a estar Enzo y Marión, que son del ballet de Argentinos Somos también, que es un gran ballet. Bueno, muy completo, y obviamente para todos los que les gusta el folclore, y para los que no les gusta también, porque digo, es una salida, por ahí en salto, sobre todo, como bien decías vos, empieza a ser un poco más de frío, y no hay tanto, así que es una linda oportunidad. Sí, sí, justo, bueno, no tengo mucha información, pero creo que nos tocó un fin de semana que no hay peña en ningún lado, así que también va a estar bueno en ese sentido, o que no sé si hay muchos espectáculos, y también la posibilidad de que va a haber algo para comer, para tomar también, pueden acercarse desde temprano, o sea, desde las nueve de la noche que vamos a estar, y bueno, disfrutar de un poco de música también. Excelente, excelente. Bueno, Luis, la verdad que te agradecemos por estar con nosotros, bueno, y que se repitan estas peñas, sobre todo, porque como bien decís vos, se juntan unos amigos que les gusta cantar, que les gusta la música, que les gusta el folclore, y hacen lindas peñas, y de paso sale la gente también de la ciudad. Sí, sí, por suerte, cuando vino el verano dije que iba a ser solamente la de marzo, después ahora surgió esta idea de, bueno, me enganché ya, y la gente siempre nos acompaña, así que agradecido de eso. Tenemos las anticipadas en venta hasta mañana viernes, las tenemos en Maxiquio Colos Rodríguez, acá en Defensa y Belgrano, y si no, bueno, está la línea de contacto también en la plaquita, que es, bueno, 494648, y bueno, para que pidan su anticipada, todavía quedan algunas. Muchas gracias. Gracias a vos.